Bueno, vamos a cambiar de tema. Le parece que vamos a hablar del ámbito internacional y tenemos que irnos a Venezuela porque se agudiza la crisis. Los opositores, los oficialistas, marchas encontradas, 57 heridos en una nueva trifulca entre ambas partes. ¿Qué es lo que está pidiendo la oposición? Bueno, el adelanto de las elecciones atrasadas ya, que se efectúen finalmente. Una marcha opositora en Caracas, la quinta en 10 días, fue reprimida por la Guardia Nacional y la Policía. Al menos 57 personas resultaron heridas por el impacto de gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellas una diputada y un reportero gráfico. El gobierno de Nicolás Maduro confirmó la detención de 18 personas. La oposición reclama elecciones anticipadas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ratificó la convocatoria a una gran jornada de protesta para el miércoles 19. Es importante que la comunidad internacional sepa que en Venezuela hubo, continúa y sigue un golpe de Estado. Todos los poderes los tiene Nicolás Maduro fuera de la Constitución. Y la única solución a este golpe de Estado que continúa en Venezuela es el apoyo internacional y el apoyo del pueblo venezolano a lograr las elecciones libres, sin presos políticos y sin inhabilitados. También en Caracas, una manifestación oficialista expresó su repudio a lo que califican como maniobras injerencistas de Estados Unidos en Venezuela. Mientras la crisis política se agrava, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno brasileño coinciden en que un nuevo llamado a elecciones son la solución.